Los partidos políticos cuestionan el reglamento de las elecciones primarias y se preguntan por qué hay varias disidencias en el Tribunal Supremo Electoral. Soberanía y Libertad lamentó las diferencias internas en el Tribunal Supremo Electoral. Aseguran que la renuncia de Xeni no fue la única y se rumora la dimisión de la Secretaría de Cámara y otro vocal del órgano electoral. Algo está pasando en el Tribunal Supremo Electoral, no solamente la renuncia de Xeni. Sabemos que también habría renunciado a la Secretaría de Cámara y está viniendo otra renuncia importante dentro del Tribunal Supremo Electoral. Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral, a través de una nota publicada en su portal web, confirma que en medio de la aprobación del reglamento específico para las elecciones primarias de candidaturas de los binomios presidenciales, existieron junto a Katia Uriona otros dos vocales que presentaron observaciones, Antonio Costas y Dunia Sandoval, ambos en desacuerdo con la formulación de los artículos 1940, además de otros dentro del texto. Sobre estas observaciones, finaliza la nota, cualquier ciudadana o ciudadano está libre de demandar las inhabilitaciones correspondientes, tal cual lo hizo Unidad Demócrata este lunes.